Oh no, naranarana, yeah, oh no, oh, Roy Sainz Cuando yo te amaba, yeah, 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 tú solo me ignorabas, no, no, no Ahora tú me buscas, na, 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 ya tengo otra persona que me sube amar Cuando yo te amaba, yeah, 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 tú solo me ignorabas, no, no, no Ahora tú me buscas, na, 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 ya tengo otra persona que me sube amar Pensando en el ayer y en todo lo que pasé, lágrima tras lágrima me hicieron entender Cuando lloras de verdad es porque el corazón siente y eso no es un mito, es lo que vive la gente Con mucho que perdemos en el amor, derrota tras derrota después de una relación Y ese nano HP que le llaman cupido juega de mensajero y es un caso Cuando yo te amaba, yeah, 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 tú solo me ignorabas, no, no, no Ahora tú me buscas, na, 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 ya tengo otra persona que me sube amar Cuando yo te amaba, yeah, 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 tú solo me ignorabas, no, no, no Ahora tú me buscas, na, 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 ya tengo otra persona que me sube amar ¿Qué le pasa? Lo siento por usted, bebé, estoy bien Ya hice lo correcto y ya borré caser Reseteé mi disco duro y ya te eliminé Niña, yo no te odio, pero ya tengo otra mujer Que me quiere, que me ama y me valora de verdad Así que con respeto, tú tienes que volar No me pongas mensajitos ni me reviente el WhatsApp Porque ya no me interesa y solo tienes que captar ¿Qué le pasa? Lo siento por usted, bebé, estoy bien Ya hice lo correcto y ya borré caser Reseteé mi disco duro y ya te eliminé Niña, yo no te odio, pero ya tengo otra mujer Que me quiere, que me ama y me valora de verdad Así que con respeto, tú tienes que volar No me pongas mensajitos ni me reviente el WhatsApp Porque ya no me interesa y solo tienes que captar Yo te amaba, yeah, yeah, yeah Tú solo me ignorabas, oh no, no Ahora tú me buscas, na, na Ya tengo otra persona que me suba amar Cuando yo te amaba, yeah, yeah, yeah Tú solo me ignorabas, oh no, no Ahora tú me buscas, na, na, na Ya tengo otra persona que me suba amar 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 Oh no, oh no Oh no